Esta es la razón por la que los fans están celebrando la supuesta infidelidad de una estrella de Hollywood. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Y así como lo escuchas, sin lugar a dudas, las redes sociales están llenas de toda clase de escándalos, especulaciones y rumores en torno a nuestras celebridades favoritas. Rumores sobre posibles nuevas parejas o escándalos de infidelidad salen prácticamente todos los días. Y en esta ocasión le tocó a las estrellas de Hollywood, Aaron Taylor Johnson y Joy Keen. Y es que se asegura que estos chicos pudieron haber tenido una aventura mientras trabajaban juntos en la cinta Trenbala. Sin embargo, y lejos a lo que ha sucedido en otras ocasiones, la gente, en lugar de empezar a cancelar la supuesta relación entre estos, empezó a celebrarla en las redes sociales. Esto, a pesar de que ambos se encuentran en relaciones bastante estables. Por ejemplo, Aaron Taylor Johnson lleva más de 12 años casado, mientras que Joy Keen lleva casi un año comprometida. Entonces, ¿por qué es que esta supuesta aventura se volvió tan popular y tan bien aceptada en las redes sociales? Bueno, pues si acaso te perdiste este chisme, aquí va un súper rápido resumen. Resulta que el actor Aaron Taylor Johnson se encuentra casado con la directora Sam Johnson, quien conociera en el año 2009. La verdad es que esto no tendría nada de extraordinario. No es el primer actor que termina en una relación con alguna productora o directora. Sin embargo, lo que realmente generó un escándalo fue la diferencia de edad que existen entre ellos. Y es que cuando Sam y Aaron se conocieron, él tan solo tenía 19 años y ella 42, lo que obviamente significó un gran escándalo. Las personas empezaron a especular el motivo de su relación, y mientras que muchos aseguraban que Sam ganaba el salir con un hombre bastante más joven que ella, otros más decían que Aaron era el que estaba buscando contactos en Hollywood que solo Sam podía ofrecerle. La evidente diferencia de edad, así como la apariencia de la directora que para algunos no resultó ser 100% de su agrado, hizo que muchas personas vieran con malos ojos esta relación y que hasta el momento no la acepten o al menos no les agrade. Por lo que cuando se dio a conocer la noticia de que Aaron le pudo haber sido infiel con la actriz Joy King, algunas personas les pareció lo más lógico, e incluso empezaron a felicitar a Aaron por haber mejorado sus gustos. Sin embargo, ¿qué tan cierta es la información? Bueno, al parecer no es completamente confiable, puesto que se dice que la supuesta aventura entre ellos tuvo lugar precisamente durante la gira de promoción de la cinta Tren Bala, gira a la cual Aaron Taylor Johnson fue acompañado precisamente de su esposa. Así que esta información no tiene nada de confiable. Sin embargo, y dejando de lado la veracidad de esta historia, lo cierto es que tan solo ha dejado en evidencia algo, y esto es lo cruel que puede ser el público cuando no está de acuerdo con algo. Y al no apoyar la relación entre Aaron Taylor Johnson y su esposa Sam Johnson, bueno, pues son capaces de aceptar e incluso celebrar una infidelidad. Ahora sí, a mí me encantaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Qué te pareció esta nota? Y sobre todo, ¿crees que realmente haya motivos para que los fans se sientan felices de que Aaron pudiera serle infiel a su esposa? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.